Hola Hola chicos, buenas noches Vamos a esperar un poquito que se conecten algunas personas más Mientras tanto les cuento que este es mi primer en vivo que voy a hacer Estoy un poquito nerviosa Pero bueno, la idea es compartirles un poquito mi experiencia del viaje que tuve hace más o menos un mes a Cuba Me fui a celebrar mi cumpleaños con una muy buena amiga mía italiana Que conocí en Tailandia Entonces coincidimos con que nuestro cumpleaños era casi el mismo día Así que escogimos como destino a Cuba Y pues bueno, emprendimos ese viaje Y hace unos días les pregunté que querían saber más o menos Por aquí tengo pues unas preguntas Pero pues bueno, les voy a ir resumiendo un poco cómo fue mi viaje por Cuba Mientras pues de pronto se conectan más personas Yo estuve 17 días en total Estoy muy bien, Sergio, gracias Bueno, estuve 17 días en total en Cuba Visité La Habana, que es la capital Me encantó Después me fui para Viñales De hecho en mi canal de YouTube Si lo ven en mis stories Publiqué un video que hice Para que vayan y lo chismosen Y de una vez se suscriban a mi canal Que es más o menos nuevo Luego me fui para un lugar que se llama Cienfuegos Que es Patrimonio de la Humanidad Está muy bonito también Y luego me fui para el nicho En donde hay unas cascadas Trinidad Que fue mi lugar súper súper favorito Muy recomendado en Cuba Y pues terminé en las playas En Cayo Guillermo y en Cayo Coco Y al final pues obviamente luego repetí La Habana Que pues es de donde volví a salir mi vuelo Hola Harrison, ¿cómo estás? Bueno, ya hay un poquito de personas aquí conectadas Muchas gracias por estar en mi en vivo Como les decía al principio Pues es mi primer live que tengo Estoy un poquito ansiosa Pero bueno, muchas gracias nuevamente Bueno, les voy a contar un poquito Lo más importante de Cuba Requisitos cuando Cuando pues uno quiere ir Es obligatorio para todas las personas Que quieren ir Adquirir una tarjeta de turismo Esa tarjeta de turismo es fácil de sacar Porque se puede Sacar directamente Con la aerolínea con la que se compra El tiquete Yo volé desde Colombia Con la aerolínea Wingo Encontré unos tiquetes súper baratos 710 mil pesos Más o menos fue lo que pagué Ida y vuelta Y pues incluía el equipaje Así que estaba muy bien Yo pensé en ese momento Que Wingo no sacaba la tarjeta de turismo Pero sí la saca Igual si quieren tenerla con anticipación Se pueden ir hasta el consulado cubano Que queda aquí en Bogotá En la 90 con novena Pagan 20 dólares Llevan su pasaporte Les hacen ahí llenar un documento Y listo Al momento les dan la tarjeta Siempre tienen que conservar esa tarjeta de turismo Mientras estén en Cuba Porque se las van a pedir Entonces pues requisito número uno Otra cosa importante en Cuba El dinero En Cuba hay dos monedas Está el CUC O CUC Que es el dinero que los turistas utilizamos Un CUC equivale a un dólar Más o menos Y en la otra moneda que hay Hola Juan La otra moneda que hay Es el CUP O el peso cubano La equivalencia entre un CUC y un CUP Entonces un CUC equivale a 24, 25 A veces 23 Bueno cada lugar lo cambia como quiera 23 pesos cubanos equivalen a un CUC Entonces bueno Alguien me hacía una pregunta A nosotros los turistas nos dan pesos cubanos En las casas de cambio no Pero ya cuando uno tiene pesos Cuando uno tiene pues el CUC El que es de turista Ya uno pues puede empezar a hacer compras Le pueden a uno de pronto a veces devolver Yo por ejemplo cuando llegué al aeropuerto Un consejo si quieren coger bus Y no coger taxi hasta La Habana Es de pronto pedirle a un cubano Que esté por ahí Que si les cambia un CUC por peso cubano Y con eso ya pueden pagar el bus Y van a estar pues muy muy Pues no van a tener ningún problema Ellos manejan las dos monedas Así que no hay ningún problema Importante en el aeropuerto cambien dinero Porque no pues con el dinero local Perdón con los euros O los dólares que lleven Pues no les van a recibir en ningún lado El lugar en donde se cambia el dinero Se llama Careca Ahí en el aeropuerto Hay unas filas re largas En Cuba siempre hay muchas filas Importante que tengan mucha paciencia Hola Ustedes pues ingresan el dinero Y en una maquinita Y les van a arrojar los CUC También un punto importante No lleven dólares de Estados Unidos Porque ellos cobran un 10 a 12 por ciento De comisión Por cambiar los dólares americanos Así que lleven mejor euros O peso mexicano O peso canadiense Francos Es lo mejor Pero dólares americanos Evítenlos para no estar perdiendo Pues una comisión innecesaria Entonces súper importante Bueno una vez ustedes entonces Ya salgan del aeropuerto Con sus pesos Lo que les dije Yo le pedí a alguien Que me cambiara Unos CUC por CUP Y con eso tuve el chance De irme hasta la ciudad En bus Como es el tema del transporte La mayoría de gente Toma taxis Taxis que están ahí Esperándolo a uno afuera Pero la verdad Es costoso Vale 25 CUC O sea 25 dólares Recuerden que un CUC Equivale a un dólar Más o menos Son 25 dólares Que les va a costar un taxi Pues a mí me sirven 25 dólares Para mucho Así que yo Me llené de paciencia Yo llevaba un morral pequeño Así que decidí esperar el bus En el terminal 3 Que es en donde Los vuelos internacionales Siempre llegan Entonces Ahí tomé un bus Si quieren pueden ir A mi canal de YouTube También hay un video Toman ese bus Y los va a dejar En el terminal 2 Y de ahí Van a caminar Dos cuadras Hasta una avenida principal Que se llama La avenida Olleros Es una de las más Pues importantes En La Habana Y ahí van a tomar Otro bus Que los va a dejar En todo el centro De La Habana Eso les va a salir En 2 pesos cubanos Imagínense Un CUC Son 24 pesos cubanos Así que Pues hagan cuentas Taxi 25 dólares O bus 2 pesos cubanos Son más o menos 8 centavos de dólar Así que Pues es una buena forma Para empezar a ahorrar En el viaje Si son como los buses En Bogotá Bueno No Sí Pues obviamente Son buses Donde la gente Pues va De hecho De hecho En uno de esos buses Se montó Una persona Incluso Con un súper parlante Escuchando reggaetón Pero pues bueno A mí la verdad Me gusta mucho eso Porque Porque si uno empieza A conocer la cultura local A mí no me gusta En realidad Como estar Encerrada Sino me gusta Compartir Y ver cómo vive la gente Y bueno De más Eso respecto Pues a ese transporte Inicial Pero pues ya Hablando de transporte En Cuba Hay muchas opciones Para Si algo así Como cebolleros Hay muchas opciones Para transportarse Está pues el bus Que les digo Hay unos colectivos Que son como unos Taxis amarillos Grandes Que también Son para cubanos Hay unos carros Que son antiguos Que también Son carros colectivos También se pagan Sí Las guaguas Está haciendo lo correcto No se llaman buses Sino guaguas Pues bueno Se pagan Se pagan también En pesos cubanos Son esos carros antiguos Que pues uno piensa Que para ir a Cuba Y montarse en un carro Antiguo Hay que pagar Pues un montón de plata No Ustedes se pueden montar Pasan por unas rutas Específicas Les puede preguntar A alguien De los tales Donde se estén quedando Donde la casa Donde se estén quedando Por donde pasan Esas rutas Ustedes sacan Su manito normal Y se van a montar En esos carros Y pues es una nota Porque son carros antiguos Y pues por un precio Muy muy barato Yo pagué Por un recorrido 10 pesos cubanos O sea Más o menos 40 centavos de dólar Y caminé dos cuadras En comparación Con mi amiga italiana Que llegó un día Después que yo Y pagó los 25 dólares Del taxi Entonces pues bueno Ese es otro punto A tener en cuenta Alojamiento Es otro punto Que siempre me preguntaban Cuba Cuba hace un tiempo Más o menos A mitad de los 90's Estaban en una crisis Así que Fidel Castro Decidió abrirse al turismo Para que la gente Fuera a visitarlos Pero pues no había Suficiente oferta De hoteles Así que Pues se les permitió A los locales Utilizar sus casas Adecuar dentro De sus casas Habitaciones Digamos que fuera Una pareja Con un hijo Pues ponían al niño Durmiendo con ellos Si la otra habitación La adecuaban Y Pues la ponían bonita Y no sé qué Y la podían Ofrecer a los turistas Entonces es una opción Muy buena Porque Pues además de que Pues uno Tiene una Una habitación Con una familia local Pues ellos también Le ofrecen el desayuno Extra Nunca está incluido Dentro de la tarifa Pero pues es una bonita Opción de compartir Ellos se sientan Le cuentan a uno La historia No le puede preguntar Yo creo que todos Nosotros siempre tenemos Curiosidad de cómo es La vida en Cuba Pues el tema político El tema económico Cómo es Así que pues es una Muy muy buena opción Alojarse donde Donde los locales Pero adicionalmente También hay hostales Yo la primera noche Que llegué a Cuba A La Habana Me quedé en un hostal En un dorm Con camarotes Entonces pues también Ya hay esa opción No solamente Hospedarse en Hoteles Bueno ¿Qué otras opciones? Internet El internet es otro punto Habían muchas personas El día que puse Mi primera story Que fue el día Que llegué Como diciendo Bueno estoy viva Ya estoy aquí en Cuba Me decían No hace tres años Cuatro años Que estudié allá La única opción De comunicarse con la casa Era con teléfonos De moneditas Que de hecho Todavía existen Están por todos lados Pero ya hay internet Pues hoy en día Ustedes saben que Pues es muy Muy fácil Aquí en nuestros países Uno simplemente Coge el celular Se conectan a una red De wifi Pero allá no es así Ya les respondo De los hostales Que son costosos No No son costosos Bueno Entonces uno compra Una tarjetita Hay una empresa Que es una proveedora De el servicio De internet Es el mismo estado Se llama Etexa Ustedes compran Esa tarjetita Por un CUC O sea Un dólar Y eso tiene un código Que ustedes van a raspar Y ese código Lo van a ingresar Para poder acceder Pero ojo que no Se puede acceder En todos lados Hay unos lugares Específicos Especialmente Los parques públicos Hay unos parques públicos Que tienen esa red De texa Pero pues ya Todo ha mejorado Así que muchas De esas casas Hostales Hoteles Algunos restaurantes También ya tienen Como una red propia En donde uno puede Ingresar ese número Y pues funciona Muy bien Bueno ahí está Diciendo Si exacto Maleja de texa Bueno acaban de preguntar Que si los hostales Son caros No son los más Económicos Pero tampoco Son muy caros Si comparamos Con destinos Como Bueno el sudeste asiático Pues todo es caro Porque el sudeste Es muy barato Pero si comparamos Con Europa Va a ser mucho más económico Yo pagué Por el hostal El dorm de seis camas Pagué once dólares No incluía desayuno No incluía nada Pero pues no estaba mal El resto de días Como yo ya me estaba quedando Con mi amiga Lo que nosotros hicimos Fue alquilar habitaciones Habitaciones compartidas Entonces alquilábamos Habitaciones con dos camas Que normalmente Son camas súper grandes Son camas dobles Así que Hola Así que Pues es muy cómodo El alojamiento Lo que hacíamos Es que ellos Ellos cobran Por habitación No por persona Entonces en promedio Está entre Veinte a veinticinco CUC O sea Veinte a veinticinco Dólares Por habitación Así que si ustedes Dividen por persona Pagamos entre Diez o doce Punto cinco CUC Por cada una Ese es más o menos El precio normal No solamente en La Habana Sino en el resto de ciudades A las que nosotros fuimos Es un Sí un promedio A veces como Las casas Pues son de las personas Que viven allí Cuando nosotros fuimos No era temporada alta Así que a veces Nos decían como Hola Tavo Hola Bueno Uno les puede decir como No venga Déjemelo en veinte A veces dicen no O a veces dicen Bueno listo Está bien Así que pues Digamos que se puede Dependiendo de la persona Como regatear un poco Aunque honestamente Con la situación Que Económica Que a veces Pues uno ve Percibe en Cuba Pues la verdad Yo creo que ellos Les hacen más faltas De dinero que a nosotros Así que Bueno Los hostales Reciben No Reciben CUP También En realidad Como son manejados Por cubanos Los cubanos Manejan las dos monedas Tanto CUP Como CUC Entonces no hay ningún problema Y los turistas también Así que Que pues al final Se manejan las dos monedas Yo en realidad No entiendo Porque hay dos Al principio Uno se confunde Un montón Con el cambio Pero pues ya Al cabo de unos días Pues uno ya se acostumbra A Pues a como Conocer los billetes Y demás En pesos colombianos Bueno El cambio Dólar Está como en ¿Qué? 3100 Entonces Un CUC Son más o menos 3100 pesos Bueno ¿Qué otra cosa? Lugares que visité Bueno Después de La Habana Que en La Habana Pues hay muchísimos lugares Ah bueno Les iba a decir De La Habana Chévere que se camine En toda La Habana La Habana No solamente como Esa parte Súper bonita De edificios divinos Así como Uno ve en Cartagena Y demás Bueno Si ahí dice Maleja Que los primeros días Casi se parte El cococillo También Male Bueno Recomendado Male que está ahí Conectada Ella también estuvo Hace muy poquito En La Habana Y en Varadero Ella les puede dar Consejos de Varadero Chicos Porque yo no fui Así que Que pues la pueden contactar Que ella Ella está experta En Varadero Así que bueno Bueno Entonces les decía En La Habana Camínense toda la ciudad No se queden Solamente como Con lo turístico Más bonito Yendo solamente A la bodrita Del medio Y a la floridita Y pues a lo más bonito Camínense Camínense toda la ciudad Hay tres zonas básicas Que una es La Habana Vieja La otra es La Habana Central Que es donde se ve Un poco más Como Los cubanos Que viven ahí La mayoría de hostales Y de casas que alquilan Quedan en Habana Central Yo me quedé ahí Todo el tiempo La Habana no es tan grande Así que si ustedes Se la caminan De un ladito al otro Pues ya En dos días Van a saber En dónde están Allá las direcciones Son con nombres Así que pues bueno Uno ya sabe Si está en la Neptuno Con Lázaro Y bueno Y demás Y Vedado Vedado también Es una zona muy bonita Que era como Donde vivían Los ricos Antes de que Fuera la revolución Cubana Así que las casas Son un poco más Nuevas Quedan más cerca A la Universidad De la Habana Así que vale la pena Que se echen la caminada En dónde sugiero Que se esperen En La Habana Pues lo que les digo Casi la mayoría De lugares Quedan en Habana Central Pero también hay opciones En La Habana Vieja Para que no caminen Tanto Porque igual Pues uno siempre Está caminando De un lugar al otro Pues pueden buscar Hoy en día Hay muchas de esas casas Que están en Booking E incluso en Hostel World Ahí lo pueden buscar Hay muchos que no Están inscritos aún Así que a veces Se puede llegar allá Y simplemente buscar Hay infinidad de oferta Yo al principio Antes de ir Estaba como estresada Porque no habíamos Buqueado nada Y yo decía No, vamos a llegar Y no va a haber internet Y nos vamos a quedar Sin habitación Y demás Pues nada Solamente reservamos La Habana Y cuando fuimos Al resto de lugares Ya llegábamos Y buscábamos O sea, ni siquiera Reservamos con anticipación Sí, es cierto Que no es peligroso Les voy a contar El día que yo llegué Y me bajé del bus Yo iba con mi morral Iba con un bolso Con la cámara Pues con mi dinero Y demás Y yo me bajé Y empecé a caminar Y dije como Uy ¿Será que eso es peligroso? No No Que va Para nada Para nada Es súper, súper bien A todas horas del día Hay gente en las calles La gente es muy buena onda Pero sí A las niñas les voy a decir Hay una cosa Que Que sí de pronto No me gustó De Cuba Que de hecho Lo resalto Como Es un poco El tema De acoso Los hombres Son bastante Coquetos Con las mujeres Entonces Eso a veces Es un poco molesto Pero es solamente A nivel verbal O sea Simplemente Les van a decir Mi amor Mi vida Estás divina Que eres un novio cubano Le mandan unos besos Le hacen Le hacen de todo Entonces Pues como Pero jamás Va a pasar nada De ahí No pasa Sí Exacto Mami Porque estás tan rica Y demás Sí Bastante Bastantes piropos Pero a veces Es un poco molesto Ese acoso Es canzón Pero Pero de ahí No pasa Sí Sí es Seguro Así que no vayan pensando Que los van a robar Les va a pasar algo Porque no No pasa nada Sí Exacto Tal vez la apariencia Puede pasar Porque de pronto Es peligroso Pero no Es súper Súper seguro Bueno Listo Otros destinos Recomendados Yo digo Siempre Cuba no solamente Es La Habana Y Varadero Cuba Hay muchos lugares Que se pueden visitar Súper Súper Chéveres El segundo destino Que nosotros visitamos Fue Viñales Yo sé que Cuba Es conocido por los tabacos Coiba Que son mundialmente conocidos Pues resulta que los tabacos Coiba Se producen con Las hojas de tabaco Que se producen allá Hoy lancé un video En mi canal de YouTube Para que le echen la chismoseada Cómo es el proceso Del tabaco Y demás Es un lugar Es divino Es súper verde Están todas las plantaciones La gente es muy Muy buena onda Y El pueblito Es espectacular Tiene unas casas Súper bonitas Súper coloridas Se hacen tours En caballo Hay opciones De Unas cuevas Nosotros no fuimos Porque el día que llegamos Nos llovió Nos diluvió Terrible Así que digamos Que perdimos un día Entonces no hicimos El tema de las cuevas Pero hay bastantes Cositas que hacer En Viñales Muy 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 recomendado Como aparezco En el canal de YouTube Somos viajeras De hecho Si quieren Vayan y miren Mis stories Que en las stories Pueden deslizar Hacia el río A su dedito Y ahí los va a llevar Directamente al video Para que vayan Los chismos en Y una vez Se suscriben Y le dan a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Entonces sí Vayan a Viñales Otra cosa que se me ha olvidado Decirles Es importante La comida Hay dos opciones De comida La comida en Cuba No es así Como súper variada Y demás Ellos comen bastante Cerdo Comen pollo Fríjoles Carne Carne de res Es un poco más controlada Pero bueno El tema de la comida Hay dos opciones Comen en restaurantes turísticos O comen en restaurantes De los locales Yo estoy acostumbrada A viajar Un poco más económico Y yo me voy siempre A buscar lo local Claro Como iba con mi amiga Italiana Pues Ella De pronto Como gasta en euros No le parecía tan caro Entonces a veces Me tocó meterme Un poquito más La mano en el bolsillo Pero aún así Digamos que En promedio Si ustedes comen En un restaurante Turístico En promedio Digamos Que Un plato Está entre Seis O siete Cook O sea Seis o siete dólares A Diez Más o menos dólares Pero lo mismo Lo mismo Que se comen ahí Obviamente De pronto No en un plato Tan bonito Sino en un plato Un poquito más Normalito Lo mismo Que se van a comer En un restaurante local Se lo pueden comer En dos Tres O cuatro Cook Entonces Pues con lo que comen Una sola vez Podrían comer Dos veces al día En un restaurante local Así que les recomiendo Que exploren un poquito A veces No es que estén tan lejos A veces Uno solamente Tiene que echar Como ojito De pronto Dice Esto se ve un poquito Más local Entrar ahí Y consumen Esa comida Que es igual De buena Una pregunta ¿Cuánto dinero Llevé? Listo ¿Cuánto dinero Llevé? Yo de aquí De Colombia Llevé Un millón Ochocientos Y eso me duró Casi casi Hasta el final Pero allá Tuve que sacar Seiscientos mil pesos Más Así que gasté Dos millones Cuatrocientos Pero después Lo que les digo Igual pues Obviamente me tocó Gastar un poquito más Si uno viaja Mucho más Pues barato Se puede gastar Menos plata ¿Qué es caro? Ah bueno Me preguntan ¿Qué es más económico Las otras ciudades Comparada con los precios De La Habana? No Es más o menos Lo mismo En todos lados Yo creo que la ciudad Más cara La que me pareció Más cara Fue Trinidad Porque Trinidad Es súper súper Turístico Ahorita les cuento Un poquito de Trinidad Es la ciudad Que más me gustó Pero como es tan turístico Entonces los precios Sí son más altos En ciertas cosas Pero digamos Que en toda Cuba Está Normal Pero lo que sí Les puedo decir De los precios Es que los precios Son absolutamente diferentes Pero en unas proporciones Absurdas Para turistas Y para cubanos O sea Eso sí es absurdo Me estaban contando Que había un concierto Para cuando yo ya Casi me iba La entrada para turistas Valía 30 CUC O sea 30 dólares Y para los locales Valía 30 CUC O sea 30 pesos cubanos Es decir Un dólar Y 25 Algo así Entonces todo Funciona de esa forma Ustedes deben aprender A diferenciar Entre los dos dineros Entre las dos monedas Perdón Porque a veces Digamos Si uno se quiere comer Un snackcito Un Algo frito Un pastel Un sándwich Cosas así A veces Como algunos turistas No saben la diferencia Entre uno y el otro Eso le pasaba mucho A mi amiga italiana Me tocaba decirle Vea Tenga esto Que con esto Le alcance Y me decía Veinte CUC Y le decía No Rosita Son veinte CUC Uy tan barato Y yo Sí Con eso Y pues podía comprarse Digamos un sándwich Así grande Y demás Así que tengan cuidado Los precios Para los locales Son muy Muy baratos Así que sí A veces Ustedes se pueden Pues pueden Digamos Utilizar esos servicios De los locales Como por ejemplo Los buses Y demás Pues se van a ahorrar Una buena cantidad De dinero A ver Qué más me preguntan Acá Sí Si existen Los corrientazos Yo comía Un montón De corrientazos El típico Corrientazo Allá Es el Arroz Con los moros Que son los frijolitos Allá comen un montón De cerdo O al menos Cuando yo estuve Y ensalada Y plátano O yuca Hay un tema Con el tema Con Cuba Y es que Hay cosas Muy restringidas Y uno come Lo que hay Básicamente Una vez Fuimos a un restaurante Vimos la carta Y Oye ¿Qué tal? Ay no Eso no hay Bueno Entonces tal Ay no Tampoco Díganos Que hay Esto y esto Y esto y esto Bueno ok listo Quiero esto Y Y de tomar ¿De qué tienes jugo? No solamente De guayaba O sea Cuando fui a Cuba El único jugo que tomé Fue de guayaba Y de papaya Porque no había No había más Entonces digamos Que ellos tienen Una Pues como que Todo está muy controlado Hay veces Me contaban Que tenían Ausencia de huevos Antes de que Nosotros llegáramos Y de pan Entonces No había Simplemente no había Y para ellos Era muy complicado Porque Para poder ofrecer Un buen desayuno A los turistas Pues tenían que ofrecer huevos Así que Era complicado Pero bueno Digamos que Uno ya estando allá Pues se va acostumbrando Entonces Pero sí Si hay corrientazos Hola Yuu Bueno Dice que Maleja Que embaradero En el lugar Que se llama El restaurante Criollo Por tres Cuc Exacto Se consigue Se consigue Se consigue Se consigue barato Si Yude Es un poco caro Cuba ¿Qué es caro en Cuba? Que me pareció El transporte Es un poco costoso Digamos que uno paga En promedio Unos Veinte Veinticinco Cuc Por trayecto De una ciudad A otra O sea Unos veinticinco dólares Por A veces son trayectos Largos Pero a veces son trayectos De dos horas Y paga uno veinticinco Entonces Pues no es tan Tan económico Así que si uno Suma Al Al promedio Que se puede Gastar Diario Si uno le suma Veinticinco Cuc Pues ahí se va a subir Un poco Pero digamos que En promedio Alguien también me preguntó ¿Cuánto yo gasté En promedio Diario? Más o menos Unos Treinta y cinco Cuarenta dólares Teniendo en cuenta Un alojamiento De doce Punto cinco Cuc Desayuno Almuerzo Y comida Les puse A los Tres Catorce Cuc A las bebidas A las bebidas Les puse Casi lo mismo Que a la comida Les puse Diez Cuc Teniendo en cuenta Aquí un mojito En promedio Vale tres 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 Punto cinco Cuc Dependiendo la ciudad También Hay unos En Trinidad Conseguíamos Unos de un Cuc Aunque no tenían Mucho licor Pero uno le decía Al bartender Como Échenme un poquito Más de ron Y pues bien Pero digamos Que se tome Uno en promedio Tres Tragos Son unos diez Y créanme Que uno en Cuba Un mojito Pues se lo puede tomar Diario Pues uno está en vacaciones Así que no hay problema Y pues digamos Que sumando esas cosas Me dieron Treinta y seis Treinta y seis Cuc Treinta y seis dólares Pero no le estoy sumando El transporte Pero obviamente Transporte uno lo toma Todos los días Y dentro de las ciudades Pues caminen Yo camino un montón Yo no me doy los lujos De coger taxi Porque igual También caminando Se conoce una ciudad ¿No? ¿Cómo me fue En el aeropuerto? Ay bueno El aeropuerto Sí fue un tema Ya cuando puse Mis stories Y mi video De YouTube Haciendo aquí Spam de mi canal Muchas personas Me escribieron Diciéndome como Uy a mí me pasó Lo mismo A mí también me pararon A mí y demás Hubo otras personas Que me dijeron Como Maleja Maleja Iba con una amiga Y no las pararon No les pasó nada Pero tampoco fue Por el hecho De ser mujer Viajando sola Porque había un chico Que iba con una señora Y a él lo pararon Y a ella no Y también lo tuvieron Las mismas dos horas Que me tuvieron a mí Entonces eso sí En eso no me fue bien Yo iba con Pues con un backpack De mano Yo no lo metí En el equipaje No lo metí en la bodega Sino que lo llevaba de mano Y bueno Yo llegué Con mi pasaporte Pasé por Por inmigración No había tanta fila No era tan larga Yo lo pasé Fue súper rápido Me pusieron el sello Bueno bienvenida Chao Y ahí ya Entonces empezaron las filas Pasé mi maleta Por el primer Como registro Bien Pero cuando estaba Haciendo la fila Llegó una persona Una niña De inmigración No de No es de inmigración De aduanas Llegó una niña De aduanas Para que las identifiquen Están vestidas Están vestidas Todas de beige Y todas Tienen unas medas Veladas Que son muy chistosas Todas tienen como Mayas O pepas O rayas O bueno Cosas Me paró una Y me dijo Su pasaporte Y yo ¿Por qué? Entonces yo se lo di Lo tuve Un momento Estaba hablando Por el Boquitoki Y después me lo devolvió Y yo Bueno Pasé ese registro Y ya iba yo Muy feliz Haciendo mi video Y yo Bueno Aquí estoy llegando A La Habana Después de tres horas De vuelo Bla 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 Cuando Señorita No sé qué Y yo Mira 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 Tiene que devolverse Deje su maleta acá Entonces me decían Dejar la maleta Llegó un perrito Muy chiquito A oler todas las maletas Lo que no me gustó Fue que tuvieron Una actitud Muy pesada No fueron amables No son amables Las personas de aduana No fueron nada Nada amables Me quitaron el pasaporte Y yo les pregunté ¿Por qué? Y o sea ¿Para dónde se los llevan? No me dieron Una explicación Los retuvieron Más o menos Por una hora y media Luego Me llamaron A una entrevista Pues ahí mismo Una niña me hizo Pues una mano De preguntas Como ¿A dónde viene? ¿Por qué? Y yo no tenía Reservado nada Yo solamente tenía Reservado el hostal De la primera noche Pero pues yo le dije Mañana me vengo a entrar Con una amiga italiana Ella tiene el resto De reservas Ella tenía solamente Lo de La Habana Pero no teníamos Nada más Pues me preguntó De todo Hasta de qué me iba a morir Y finalmente Yo dije Bueno ya paso Porque ya vi Que empezaron a irse El resto de personas Cuando me dijeron ¿Puedo venir por acá? Por favor Me llevaron a una oficina Y me escanearon Yo de verdad Me dio risa Porque Decían No puede ser Esto no me ha pasado En ningún lugar del mundo Y me ven en Cuba A registrar el cuerpo Que subiera las manos Bueno Y finalmente Cuando se dieron cuenta Que pues no tenía nada Esperamos que tenga Una feliz estadía Y yo Escogí el pasaporte Y chao Me fui A esperar mi bus Digamos que eso fue El único momento Así como de tensión Yo dije No Empezamos mal aquí Qué pereza esto Pero no Luego ya fuera La gente súper amable Súper buena onda Así que Pues solamente Fue ese momento De estrés Igual Me preguntaban Estos días Que A alguna persona Le habían retenido La cámara y demás No A mí Ni cámara ni nada Eso fue sin problema Fue más directamente Como Conmigo Pero Bueno Esos son Experiencias ¿No? El dinero Fue con estadía Sí 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 Fue con estadía Lo único que no incluyen Esos dos millones cuatrocientos Fueron los tiquetes Que ya los había comprado Que me costaron Setecientos mil Ese presupuesto Fue para diecisiete días Diecisiete noches ¿Qué planes baratos De los que hice? Les recomiendo Bueno Todas las ciudades Digamos que El plan número uno Es Caminar Caminar la ciudad Recomendado también Hacer free walking tours Los free walking tours Es lo que yo siempre hago Es lo primero que hago Cuando llego a una ciudad nueva En Cuba Tanto en La Habana Como en Trinidad Hay una empresa Que se llama Strawberry Tours Y ellos ofrecen Esos tours Gratuitos Los que no conocen Esos free walking tours O tours Caminando Gratuitos Ustedes llegan Y al final del tour Ustedes van a dar una propina Dependiendo Pues si les gustó O no les gustó El tour Básicamente es eso Digamos que En promedio Lo que yo suelo dar Normalmente Son unos cinco dólares Por el tour Porque son tours Que son más o menos De dos, tres horas Y son chicos Que pues es su trabajo Y normalmente son Pues tienen buena información Y pues es el tiempo de ellos Así que es recomendadísimo Ese plan Y pues otros planes Digamos que Se puede uno ir a la playa En La Habana Hay una playa Aunque esa playa No me gustó tanto Es la playa de Santa María Digamos que Siempre son Los planes baratos Son los de afuera Súper plan en La Habana Y en toda Cuba Escuchar son cubanos Miren Es impresionante El buen ambiente Que se respira en Cuba Es Esa energía Esa como Esa felicidad Yo amo la música A mí me encanta Bailar y cantar Así que para mí Ir a Cuba Y escuchar esa música Fue como llegar al cielo Así que Pues ese es el plan Número uno Yo la primera vez Que O sea la primera vez Porque digo primera vez Porque estuve dos veces En La Habana Al principio Yo tengo un amigo cubano Que vive en Barcelona Y yo le pregunté Mil cosas Como oye Que me recomiendas Que tengo que hacer Bla 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 Eso me dio un listado De cosas También un chico Andrés También que había ido Hacia un tiempo Es colombiano Había ido un tiempo Hace un tiempo Allá También una mano De recomendaciones Y yo no Eso tengo que hacer Esto 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 Llegué Estuve cuatro días Y no hice nada O sea Ya me conocía Las calles Ya me conocía La ciudad Ya sabía dónde ir Pero pues no había ido A ningún museo No había ido A Como a nada Pago Todo lo que había hecho Lo había hecho gratis Y simplemente caminando Y pasándola rico Yendo al malecón Viendo atardeceres Allá en el malecón Ese tipo de actividades Yo creo que es la forma Que uno conoce mejor Una ciudad Hablando con los locales También Allá es muy fácil Entrar Pues Contacto con ellos Preguntarles de pronto Un poquito De la política De qué piensan Bueno Yo creo que esa es como La forma más fácil De conocer un país Entrando relación Con los locales Cambia dinero allá En Colombia No se puede cambiar dinero Aquí no hay No hay Cambio de CUCS Y de pronto A los que llegaron Un poquito tarde Mi recomendación Lleven euros Lleven pesos mexicanos Dólar canadiense No lleven dólares americanos Porque les cobran 10 a 12% De extra de comisión Y no quieren perder Esa platica ¿No? Bueno Aquí está Male Dando unas recomendaciones De comida Y demás Hola a todos Todos los que me están hablando Bueno La playa más linda La playa más linda De Cuba Sin lugar a dudas Para mí Bueno yo no fui a Varadero Pero La playa para mí más linda Cayo Cayo Guillermo No se imaginan Es 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 un lugar soñado Yo llegué y quedé como Es así Arena blanca 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 El mar es cristalino No es tan llena Es más bien Pues más bien virgen Es impresionante No se imaginan La belleza del lugar Es Costoso Si se alojan allá Porque Allá no hay Casas de particulares No hay casas de locales Y no son hoteles Todo incluido Nosotros no lo hicimos así Nosotros lo hicimos De una forma más Improvisada En realidad Pero digamos Nos quedamos en un Tomamos un taxi Desde Trinidad Un taxi compartido Cada uno pagó 20 o 25 CUP No me acuerdo Y nos iba a dejar En Cayo Pero nosotros Íbamos sin alojamiento Ni nada Y el taxista A mí me dijo Mire Yo le recomiendo a usted Que se quede en un lugar Que se llama Morón Que queda más o menos A 60 o 70 kilómetros De Cayo Guillermo Usted se queda En una casa Pues en una casa Como las que se quedan Normalmente Y al siguiente día Usted toma Un taxi compartido Paga 20 CUP Y ese taxista A ustedes Los va a transportar Todo el día Los puede llevar A Cayo Guillermo A Cayo Coco Que queda en la misma ruta Los puede esperar Los puede O sea Es como por disponibilidad Así que dijimos Bueno Pues Si estamos pagando 20 por la habitación O sea 10 cada una Más 20 al otro día En total serían 30 Y Comparado Porque pues Como fue Tan improvisado Buscamos un Airbnb O un hotel Primero que no había Disponibilidad en los hoteles Y en un Airbnb Nos valía como 350 euros O sea Una cosa re cara Ah Hemos conocido A un señor italiano Y íbamos viajando Los tres Pero no Súper Súper caro Así que Esa fue la mejor opción Ay se me durmió la pierna Esa fue la mejor opción Para mí Y el pueblito Pues es muy económico Allá pueden comer También la comida local Para mí fue la mejor opción Porque Igual tampoco Habría valido la pena Desde mi punto de vista Pues pagar un montón De plata Para quedarse En un resort O en un lugar Pues para solamente Tener la playa Igual la pudimos Disfrutar todo el día Después vimos Un aterrecer Súper bonito Y ya Nos devolvimos Al otro día Y después Nos devolvimos Otra vez Para La Habana Así que digamos Que esa recomendación Está bien A mí me dijeron Que había una playa Bonita también En Viñales Que se llama Cayojutía Pero no fuimos Porque estaba Lloviendo El problema Es que las frutas Solo las hay En la temporada Real de cada Una de ellas Pues no es como Acá en Estados Unidos Que hay de todo En todo el año Y así todo es orgánico Exactamente Exacto Si dice Fawler Eso es de suerte Al también lo pararon Una hora Entonces bueno En donde me hospedé Si lo que les Pues vuelvo a repetir En casas En casas de locales Lo pueden conseguir Por booking Por hostel work O directamente En cada ciudad En promedio Para todas las ciudades Entre 20 25 CUC Por habitación Y la pueden utilizar Para dos personas Si fue un poco humillante Bueno en realidad No fui a la única Colombiana Que me pararon Lamentablemente Es algo así como Echa fama O cría fama Y échate a dormir Al parecer en el pasado Mucho colombiano Entraba con droga Así que pues Bueno Eso no solamente Pasa ahí En Hong Kong También pasa A todos los colombianos Nos paran No es tan exhaustivo El tema Pero a todos los colombianos También nos paran Entonces pues bueno Lamentablemente A veces cargamos Con la culpa Del pasado Que tenemos Pero pues bueno ¿Cuál fue el motivo Por el que no fui a Varadero? Yo la verdad Para mí me sonaba Como un lugar Demasiado turístico Lleno de resorts De all inclusive Y demás Así que dije No, no quiero ir Quiero ir a algo más autóctono Algo más cubano Y por eso no fui Y después pues Maleja me dijo Que estaba desocupado Y demás Pero pues bueno Yo creo que la playa Que yo escogí Estuvo perfecta Y yo fui feliz Yo fui feliz Escogiendo ese lugar La mejor época Para viajar a Cuba Yo creo que En promedio Ellos solamente Tienen dos estaciones Así como en Colombia O no Dos estaciones Dos épocas La época de lluvias Que es en verano Y la época de La época seca Que es en invierno Es algo extraño Pero así es Esperen que yo había investigado Porque yo investigué Porque me han hecho esa pregunta La época La época Ay no la encuentro Bueno De marzo De marzo a octubre Son lluvias Y la otra época es seca Yo fui ahorita en febrero Digamos Que era época de lluvias Pero solamente me llovió El día que fui a Viñales Que sí Diluvio todo el día Y digamos que en la noche A veces hacía Se podía uno poner Como un suéter delgadito Pero en realidad En Cuba nunca hace frío Frío Es como un clima tropical Así que yo creo Que todo el año está bien Sí Solamente fuimos un día A Cayo Guillermo Y a Cayo Coco Hicimos los dos El mismo día Mi próximo destino Estoy planeando irme Para el Nevado del Cocuy Hoy se decidió Hoy se pagó Ese es el próximo destino Así aquí En realidad No tengo ningún Destino aún En la mira Pero Creo que Para después de mitad de año Voy a ir a Europa En la época de verano Es juntarse de pueblo Sí exactamente A mí me gusta Es pues con todo Bueno La fábrica de arte cubano Súper súper recomendado Eso fue Yo fui el día que llegué En La Habana Incluso los mismos cubanos Me lo recomendaron Un cubano de un restaurante Al que fui Me dijo Oye Súper recomendado Que vas allá De hecho Me fui con él Y con un chico del hostal Compartimos taxi Compartimos taxi Muy muy bonito Es un lugar Que solía ser una fábrica De buses Entonces Tienen unos Como unas cosas De camiones Así grandes Es fiesta Pero al mismo tiempo Es una exposición De arte Entonces Tiene diferentes ambientes Hay música en vivo En el video En el primer video De Cuba Pueden ver ahí Que yo digo Que estoy en la fábrica De arte Muy recomendado Si van a La Habana Hice la ruta Del ron y el tabaco La del ron Todos los días Desde que uno llega Tiene un ron en la mano Y la del tabaco Sí En Viñales En Viñales Enseñan Más o menos Cómo es el proceso De recolección De secado Y demás Y pues probé El tabaco Me atoré un poco Pero pues Bueno Y luego Nuevamente Nos enseñaron Un poco de tabaco Y de café Porque café También es importante En Cuba En Trinidad En Trinidad También hicimos Una cabalgata Y allá Pudimos ver Cómo era el proceso Le enseñan a uno Que el tabaco Se debe cortar Que es la parte Más fuerte La más suave Bueno Como todo ese proceso Cómo se debe coger Cómo se debe almacenar Lo venden a uno Un poco más económico Yo en realidad No compré Porque pues en mi familia Nadie fuma Y pues no tenía Que traerlo Y yo tampoco Fumo Así que Pero pues sí Digamos que Típico Eso no solamente Es en las películas Que no hay aquí Que los cubanos Con el tabaco Sí Es una cosa impresionante Están siempre con su tabaco Y siempre con su ron Es una locura De los países Que he visitado Más ¿Cuál me ha gustado más? Bueno Eso salió un poquito De Cuba Pero mi país favorito Del mundo mundial Es Indonesia Lo amo Mi hermana Me visitó ahí La segunda vez que fui Y yo creo que ya puede dar fe Que es un súper país Sí Yo sé que Juanito Está en el Cocuy De hecho La vez pasada Le escribí Para preguntarle algo Pero no he vuelto A ver sus stories Tengo que ir a verlas Y pues le voy a preguntar Pero digamos que ya Más o menos Pues estamos Ya en el plan Bueno ¿Qué otras preguntas Me habían hecho? Me habían hecho una pregunta Que si la gente Aún se quiere ir a Estados Unidos O Ya la situación está mejor En Cuba Yo diría que eso es muy relativo Lo que pasa es que yo creo Que en la mente de todos Está la época de los balseros Que se escapaban Hacia Miami Que algunos nunca llegaban Y demás Pero en realidad Yo también ahorita Estaba investigando Estaba leyendo Como toda la historia Para ellos Nunca estuvo prohibido Irse del país Yo creo que El principal problema Que tienen ahorita Ellos Es la falta de dinero Para poder salir del país Hay muy poquitos países Que les dan a ellos Salidas sin visa Uno de ellos es Panamá Otro es Guyana De los que me acuerdo Creo que Trinidad y Tobago también Pueden salir a esos países Sin visa Pero para ir a los otros países Tienen que aplicar una visa Y el salario mínimo Allá es una locura Ellos ganan Creo que son 12 o 16 dólares Al mes Si ustedes Piensan en cuánto Les puede costar Una visa Cuánto les puede costar Un tiquete Pues nunca van a poder salir Entonces lamentablemente Si hay algunas cosas Como Pues hay prostitución Hay Como que mucha gente pidiendo Siempre como que La pregunta que yo les hacía A ellos es como Ufff ¿Ustedes cómo viven Con ese dinero al mes? La respuesta que siempre me dieron Que fue una palabra Que me decían Nosotros inventamos Todas las personas Me dijeron esa misma palabra Como nosotros Nos inventamos aquí Cómo vivir mejor Así que por ejemplo Yo les decía Un poquito más atrás En Cuba Todos son filas Y son filas Largas además Puede que sea Un poquito número de personas Pero es tan demorado El servicio ya Es que es una locura Uno se puede sentar Y tienen una cosa Que es muy chistosa Y dicen Soy el último Y se van Yo creo que van Y hacen vueltas Y después llegan Y uno cuando está Haciendo la fila Como uno es extranjero Y uno sabe No, no Yo soy la última Y se hacen adelante de uno Es una locura Pero bueno El tema va a que Si ustedes no quieren Hacer esa fila Por ejemplo Y comprar la tarjeta De un CUC En el Texas Ellos la revenden Por uno y medio O por dos Y hacen cosas así O sea Ese tipo de cosas Las utilizan Para poder tener Como un ingreso extra Así inventan Y pueden vivir mejor Entonces pues yo creo que Si ellos quisieran Todavía salir Pero Excepto los que Digamos ya Les va bien Por el turismo Hay gente que Con la apertura Del turismo Les va muy bien Que tienen casas Que son exclusivamente Para alquilar Que tienen restaurantes Y pues pueden cobrar En precios Para extranjeros Así que a ellos Si les va bien Pero a los que no Pues no Es muy costoso Indonesia No El sudeste asiático No es tan costoso Digamos que Indonesia Si puede ser un poquito Más costoso Que países como Vietnam Que es el más barato Del sudeste asiático Pero bueno Luego voy a hacer Ya que veo Que están interesados En el sudeste Voy a hacer mi próximo envío Porque Ya no tengo nervios Tenía nervios Cuando iba a empezar Pero ya estoy bien Voy a hacer un envío Del sudeste asiático Pues estuve un año allá Así que pues Tengo cositas que hablar ¿Dónde pasar la mejor noche Y bailar y gozar? Bueno Todas las ciudades de Cuba Tienen un lugar Que se llama La Casa de la Música Todas Todas las ciudades Pero la mejor Casa de la Música Sin lugar a dudas Está en Trinidad Uf Ustedes no se imaginan Es una locura Porque son unas escaleras Trinidad es una ciudad Es que no he hablado de Trinidad Pero Trinidad es la ciudad Más bonita que visité En Cuba Queda más o menos En el centro de la isla El centro Centro abajo Y todo es así Colonial De colores Espectacular Es más costoso Porque es muy turístico Pero digamos que Al final del pueblo Hay una plaza Donde está pues La iglesia principal Y demás Y hay unas escalinatas En piedra Y ahí en la parte de arriba Está la Casa de la Música Entonces ellos todos los días Hacen shows De bailes típicos Muestran un poco Como de esa raza De esas raíces africanas Que tienen Entonces Con sus tambores Y demás Luego empiezan Los grupos de salsa A tocar De son cubano Y pues uno baila Más o menos hasta Media noche Una de la mañana Y de ahí se va A uno a un lugar Que se llama La Roca Es un lugar muy Muy extraño Porque es un bar Dentro de una cueva Ah no La Roca No La Cueva Perdón Se llama La Cueva En realidad No se llama La Cueva Tiene otro nombre Pero todo el mundo Le dice La Cueva Uno sube ahí Sube como 15 minutos Hasta la parte más alta Y del pueblo Y llega ahí a la cueva Entra a la cueva Vale 5 cup La entrada 5, 4 Y le dan a uno Un trago Así que pues está bien Y ahí pues Ya si no es tan Son cubano Pero pues Igual aguanta Como hasta Las 3, 4 de la mañana Creo que cierra Entonces la rumba Está bien allá ¿Qué recomiendo Visitar en Cuba? La Habana Por supuesto Viñales Trinidad Y Cayo Guillermo Para mí Ese es mi top Sí Yo sé que me ha gustado El Cocuy Los tiquetes No Yo pagué 700 mil pesos Y de ahí vuelta Está muy bien Yo también que iba a Japón No pude ir Porque la visa Hay que sacarla Desde Colombia El internet en Cuba Pues no A mí no me parece tan caro Es un dólar Por una hora Y lo chévere Es que uno Puede utilizar 5 minutos Y se desconecta Y luego puede utilizar 10 minutos más O sea hasta que no se consume La hora Pues no se acaba Bueno ¿Qué otras recomendaciones Se me ocurre darles? Nada Visiten Visiten otros lugares Además de Varadero Y de La Habana Creo que es lo que Lo que tengo que decirles Igual En mi Instagram Yo tengo varias fotos Con de pronto Información Que se me llegue a escapar Pues creo que puse Como Como lo que Lo que yo vi Y sentí de Cuba Los tips más importantes Pero si ustedes llegan a tener Más preguntas Si quieren saber algo específico Si quieren recomendaciones De pronto de los lugares En los que me quedé Escríbanme Yo debo tener las tarjetitas En algún lado En Trinidad Me quedé en una casa De un señor espectacular La casa normal Pero la atención El señor hasta nos regaló Pulseritas de recuerdo Nos dio canchanchara Que es uno de los tragos Típicos de allá Que no está hecho Con ron normal Sino lo hacen Con una guardiente De caña Con miel y limón Es espectacular El señor Súper Súper buena onda Ellos no están en booking Lamentablemente Pero yo tengo el dato Entonces si van a ir a Trinidad Que les súper recomiendo Que vayan Escríbanme Yo les doy el dato Si tienen alguna otra pregunta De lo que se les ocurra Escríbanme Pregúntenme Que con mucho gusto Yo les puedo ayudar ¿Vacunas? No No, no piden vacunas Igual Si no, no No, no piden ninguna cosa Así extraña el ingreso Lo único No pierdan su Su visa O su tarjeta de turismo Cuando uno la saca Le dan dos papeles Ellos se quedan con uno Y uno se queda con el otro Y cuando uno sale del país Ellos le quitan a uno el otro No lo vayan a perder nunca Porque sin eso Se les va a armar un problema Sobre todo porque les digo La gente en el aeropuerto No es amable Entonces pues mejor evitarse problemas ¿Qué más se me escapa? No sé si tengan alguna otra pregunta adicional Sí, sí Escríbanme por interno Y yo les doy todos los datos Pues nada Les agradezco nuevamente Que hayan estado aquí conmigo Que me hayan acompañado En este primer en vivo que hago Si quieren que haga otro en vivo Además del de Asia Pues díganme ¿Qué más quieren saber? Y los invito a que visiten mi blog Yo tengo el blog hace ya casi Uy, ya casi dos años Es www.somosviajeras.com No he escrito tanto como habría querido Pero mientras uno viaja Es un poquito complicado a veces escribir Pero pues pueden leer un poco Chismosear Ahí hay más fotos de las que hay en Instagram Ahí hay mucha información Y también mi canal de YouTube Que me encuentra como somos viajeras Para que les quede más fácil Miren mis stories Mándenle el dedito para arriba Y ahí les llega el video Que hice Pues que puse esta mañana de viñales Para que me cuenten si les gusta o no No con mucho gusto, Vivi Pues nada Les mando besos a todos Voy a organizar entonces Para la otra semana Si quieren hacemos el envío Del sudeste asiático Voy a poner una story Para que me van mandando preguntitas Y ya Muchas gracias Voy a guardar esto Creo que eso se puede guardar Por 24 horas Y pues nada Les deseo feliz noche Descansen Que les vaya bien mañana en el trabajo Y nada Besos Chao Chao